Me fui los segundos y de pronto están cubiertos de... ¿Lodo? Entonces, a ver si entendiste. ¿Derrotaste a la reina avispaquillante tú... tú sola? Como dije, algo en ese lugar hizo salir a la mujer de la selva que llevo dentro. No tengo prisa por volver a ir. Pero te encontraré algún día aquí, oh... Se lo juro.